En ceremonia militar, la 5ª Brigada del Ejército Nacional adscrita a la 2ª División celebró con sus unidades el aniversario número 193 del Arma de Infantería. Hoy estamos conmemorando 193 años de honor y de gloria del nacimiento, de la creación del Arma de Infantería. Es una efeméride sumamente importante para nuestro Ejército Nacional, porque hoy también estamos honrando el sacrificio de estos hombres que al servicio del Ejército, del Arma de Infantería, dieron lo mejor de ellos, que ofrendaron su propia vida al servicio de la causa, al servicio de la patria, de los intereses de esta nación. En el evento, 23 oficiales ascendieron al grado inmediatamente superior, se impusieron 8 medallas fe en la causa y 5 más en la batalla de Ayacucho, a personal oficial, suboficiales, soldados y personal civil. Asimismo, se rindió homenaje a los héroes caídos en acción. Enorgullecemos de que hayan hecho todo por su Ejército, por su Nación y hoy los que estamos activos presentamos nuestro reconocimiento a ellos y a los hombres que en este momento están al servicio del Ejército Nacional, dándole gracias a Dios por todas las victorias que le ha concedido a estos hombres que lo dan todo por la patria. La Quinta Brigada recibió condecoraciones y elogios en su aniversario número 193.